Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, tu palabra es una lámpara que disipa todas las tinieblas del error y nos deja disfrutar de tu luz. Ayúdanos para aclarar todas las dudas que hay en nosotros y así poder caminar con una fe firme por el sendero de la vida. Que tu Santo Espíritu Señor prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla y la haga crecer. Gracias, Señor, por tu palabra, que para nosotros es más dulce que la miel al paladar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era del principio, y al Señor, y al Señor, y al Señor, y al Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos entonces. Entonces, ¿hay algún hermano separado que quiera hacer alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, entonces comience uno católico que haga su pregunta. Venga para acá. Aquí está el micrófono, por este lado. Bueno, como ya me conocen, mi nombre es Jonás Ramón Montilla. Soy católico. Cuando salgo a evangelizar por ahí, cuando salgo a evangelizar por ahí, que me encuentro los evangélicos, mi pregunta es que cuando hablo con ellos, que ellos me dicen que ellos están salvos ya. Y uno, para mí, para ganarse la gloria de Dios, tiene que esforzarse y leer la Biblia, como usted dice, llevar la palabra. Pero ellos dicen que están salvos ya. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Pues esa es la mentira de los protestantes. Ellos dicen que ellos están salvos, que ellos no tienen pecado. Pero eso no es verdad. Todos nosotros buscamos la salvación. Y ellos dicen, nosotros estamos salvos porque Cristo nos salvó. Y con la muerte de Cristo en la cruz, nosotros ya estamos salvos. Es verdad que Jesucristo nos salvó en la cruz, pero esa salvación tenemos que buscarla, hacerla efectivo. Como cuando usted, por ejemplo, juega un número y usted se gana la rifa. Usted ya se ganó la rifa, pero tiene que buscarla. Si no la busca, no, o a usted le dan un cheque, tiene que ir a cobrarlo. Si no lo cobra, ¿qué hacemos? Y ahí es donde los protestantes dicen, nosotros ya estamos salvos. Pero lo que no, no leen la segunda parte, donde dice, ¿cómo nosotros tenemos que buscar esa salvación? El siete, ¿cómo dice? Pero si andamos en la luz. Ajá, escuchen, el siete, ¿cómo dice? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dicen, ya la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ya somos salvos. Ya no tenemos pecado, ya estamos salvos. Y es verdad que ahí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero luego dice, ¿cómo es que usted y yo tenemos que buscar esa salvación o esa pureza de los pecados? Sigue. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La sangre de Cristo ya nos limpió de nuestros pecados. Pero no podemos decir que no tenemos pecados. Es verdad que Él murió por nuestros pecados. Y Él nos salvó. Pero para que esa salvación llegue a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Porque Él dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Dijo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de convertirse. Entonces Jesús dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. De modo que cuando los evangélicos dicen que ellos no tienen pecado, que ya están salvos, la verdad no está en ellos. Porque lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Y después que reconocemos que somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Segundo paso. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Eso es verdad. Pero para que la sangre de Cristo nos limpie a nosotros, después de dos mil años, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y segundo, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Él es fiel y junto, justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Derramó su sangre para el perdón de los pecados, Él no nos va a fallar. Pero para eso tenemos que confesar nuestros pecados. Cuando un protestante agarra solamente el versículo 7 y no mira ni el 8 ni el 9, está engañándose él mismo y engañando a la gente. Yo ya estoy salvo. Ahora, cuando ellos dicen que yo ya estoy salvo, es para decirle a la gente, vente que le estoy dando una salvación fácil. En la iglesia católica usted tiene que hacer mucho sacrificio, tiene que confesar sus pecados, tiene que hacer obras de caridad, tiene que vivir como Dios manda, mucho sacrificio. Pero en la iglesia de nosotros, solamente cuando usted se meta a evangélico y pague el diezmo, ya está salvo con tu ropa va al cielo, con tu ropa y zapatos. Eso no es verdad. La verdad es que Cristo nos ha salvado, esa salvación vino hace dos mil años, nosotros no estábamos. Pero para que esa salvación llegue a nosotros, primero, reconocer nuestro pecado, y segundo, confesar nuestro pecado para que Dios que es fiel nos perdone nuestros pecados. Otra preguntita, pues. Padre, buenas tardes. Mi nombre es César Camargo, soy de nacionalidad colombiana, profeso de catolicismo, me reintegré a la iglesia católica después de haber caminado unos tres o cuatro años buscando a Dios por los rincones en la iglesia evangélica. Me quedó una duda de toda la formación teológica. De hecho, la misma formación teológica que recibí yo de parte de los hermanos separados fue la que me fue encaminando a buscar la verdad. Y míreme dónde estoy, en la casa de mi padre, para la gloria de Dios. Entonces, una de las dudas teológicas que me quedó fue la siguiente. Según ellos, muchas escuelas teológicas tienen ideas diferentes. En el ejemplo, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, hay unas escuelas que la colocan después de la gran tribulación, de los tres años y medio de falsa paz y de los otros tres años y medio de mucha tribulación. Que eso lo va, supuestamente según ellos lo va a manejar el anticristo, que va a ser el gobernante del mundo. Pero unas dicen que es antes de la venida de Cristo y otras dicen que es después de la venida de Cristo, de la segunda venida. He allí mi lugar. La iglesia católica enseña lo que dice la Biblia. Jesucristo vendrá en el fin de la historia, el fin del mundo ya. Y después de la venida de Cristo, ya esto se acaba. Ya no hay más alternativa. Está escrito en Mateo capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga, llamará a las ovejas y a las cabras, algo así. Y a las ovejas dirá, vengan benditos de mi Padre, los pondré a la derecha. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y a los de la izquierda, malditos en el fuego eterno. Entonces ya se llama el juicio universal. Y después del juicio universal ya no hay nada más. Porque viene, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Ciertamente que vendrá esa tribulación y la estamos viviendo. Y que no vean que estamos viviendo una tribulación en la fe, es porque está ciego. Si ustedes ven la iglesia, la iglesia está pasando por una gran tribulación. Si ustedes ven y ven de la fe, los que creemos estamos pasando por una gran tribulación, incluso dentro de la iglesia. Si usted es una persona que cree dentro de la misma iglesia, le van a dar palo. Una gran tribulación. Y eso está escrito y eso se tiene que cumplir y no hay ningún problema. Pero, cuando Cristo venga, ya es el final. La tribulación viene antes de venir Cristo y cuando Él venga ya todo se acabará. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ellos dicen otra cosa, pero no lo dicen las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura muestra que ya cuando venga Cristo ya será el fin del universo. Y ellos dicen que entonces que vendrá el Anticristo. Y lo que no sabe es que la misma Biblia dice que el Anticristo ya vino antes de venir Cristo por segunda vez. Y no dice que es uno solo, sino que son varios. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18, primera carta de San Juan, 2.18. Ajá, primera de Juan 2.18. Donde habla del Anticristo y dice que los Anticristos ya están. Pero ojo, dice también quiénes son los Anticristos. Y ustedes verán, si ponen la lupa, que los Anticristos son los Evangélicos. ¿Y no que son Anticristos? Porque antes estaban con nosotros y se salieron de nosotros. Y se fueron y así sabemos que son Anticristos. Escúchenlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya no vendrá más. Estamos en el último tiempo en la tribulación. Después vendrá el Cristo. Pero antes estamos en el último tiempo. Y en el último tiempo vendrá el Anticristo. Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene. ¿Han oído que viene el Anticristo? Sí. ¿Y quién dice los protestantes que es el Anticristo? El Papa. El Papa, el Anticristo. Pero eso no está en la Biblia, ¿no? En la Biblia está quiénes son los Anticristos. No es una persona, no es el Papa. Son varias personas. Escúchenlo. Así ahora han surgido muchos Anticristos. ¿Se da cuenta que no es el Papa? No es uno. Si no son muchos Anticristos. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son los Anticristos? Los que se han salido de la Iglesia de Cristo. Los que pertenecían a nosotros y se salieron. Escúchenlo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. No lo ven. ¿Cómo sabemos que los Anticristos son los protestantes? Otra vez. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. No es el Papa. Antes de leer las Escrituras dice, pues sí, el Anticristo debe ser el Papa. Y por eso dicen, vendrá el Papa Negro, que es el Anticristo y vendrá el Papa Negro. Y el protestante anda con ese cuento. Algún día llegará un Papa Negro. Pobre Papa Negro cuando llegue, ¿no? Porque la Iglesia no tiene, la Iglesia no tiene, no tiene color cualquiera. Usted no ha visto obispos negros, puras negros. Eso no tiene problema. Pero para ellos sí es un problema. ¿Y de dónde los sacaron? Eso no está en la Biblia. Pero en la Biblia está que los verdaderos Anticristos, no es uno, son muchos, que salieron de entre nosotros. Repítelo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que no todos los católicos son verdaderos. Si hubiesen sido un verdadero católico, no se sale. O sea que el verdadero católico nunca se sale de la Iglesia. El que se sale es porque nunca fue verdadero católico. Era un borracho. Entonces dicen los protestantes, cuando yo era católico era un borracho. Cuando usted era católico, usted no era católico. Usted era un borracho. ¿Por qué no es capaz de decir cuando yo era borracho? ¿Por qué dicen cuando yo era católico? ¿Han escuchado ustedes que la Iglesia católica dice que hay que emborracharse? Esa es la doctrina de la Iglesia católica, que para entrar al cielo hay que emborracharse. Entonces, ¿por qué dicen cuando yo era católico? Si los católicos nos dicen que hay que emborracharse. Pero los católicos se emborrachan, no digan mentiras. Yo tengo 50 años y nunca me he emborrachado. Yo soy católico. Nunca en mi vida, y no me pienso emborrachar. Nunca. La Iglesia católica no enseña eso. Pero ellos se engañan. Cuando yo era católico, usted nunca fue católico. Y dice, si hubiese sido católico, nunca se hubiese salido. Si hubiese sido católico y supiera que Cristo está en la hostia y lo creyera, nunca se hubiese dejado de comulgar. Si hubiese sido católico y creyera en la confesión, en el perdón de los pecados, nunca se hubiese ido evangélico, donde no se confiesa. Si hubiese sido católico y hubiese creído que María es la madre de Dios y la madre nuestra, nunca se hubiese ido evangélico. Si hubiese creído que la Iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, nunca se hubiese salido de ella para meterse en una secta. Nunca fue católico. Ahora, ¿era un borracho y de borracho se metió evangélico? Ah, es otra cosa. Es otra cosa, pero así engañan a los tontos. Y se llama anticristo porque eran de los nuestros y se fueron. Y abandonaron a Cristo. Bueno, otro que quiera preguntarme. Y hagan la colita por otro que quieran aprovechar para no perder el tiempo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ginés Rodríguez. Gracias a Dios, desde pequeña, pues siempre he estado en los caminos de Dios. Me han inculcado eso. Le digo adiós por eso, que mis padres siempre me inculcaron por el camino, por los caminos de Dios. Y yo siempre he creído firmemente en la confesión que no es al sacerdote a quien se le dicen los pecados. Es Dios mismo el que perdona. Pero me surgió una duda cuando se declaró el año de la misericordia, que creo que fue el del 2014, que dice el sacerdote que por ese año se le iba a permitir a todos los sacerdotes perdonar todos los pecados. Entonces yo decía, pero ¿y cómo es eso? Si yo siempre he creído que todos los sacerdotes pueden perdonar todos los pecados. Porque hay algunos pecados que están reservados solamente para la Santa Sede o para los obispos, como el caso del aborto o los pecados graves, así. Eso me surgió la duda en ese momento, porque yo siempre he creído firmemente que es Dios quien perdona los pecados y no el sacerdote, no importa quien sea el ministro, es Dios quien está perdonando los pecados. Otra duda es, a la Santísima Virgen, pues nosotros decimos Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora siempre para referirnos a la Virgen. ¿Está correcto o no decir Nuestra Señora de Santa Ana, sabiendo que Santa Ana es la madre de la Virgen María, no es la Virgen? Aquí, pues tenemos, entre esos me incluyo yo, yo digo Nuestra Señora de Santa Ana, no sé si eso no esté correcto. Y lo otro que quisiera pedirle, yo soy docente de media general y algunas veces pues con mis estudiantes nos ponemos a hablar sobre diferentes temas y tengo un grupo que dice que siempre está diciendo ¿Por qué la iglesia tiene que meterse en asuntos como con los homosexuales? ¿Por qué juzgarlos o los que se quieran casar hombres con hombres, mujeres con mujeres? ¿Por qué la iglesia se tiene que meter en eso? ¿Qué se le puede decir a esos jóvenes? Y también, algunos me dicen, no, pero es que estar metidos en la iglesia, ¿para qué? Si somos jóvenes tenemos que estar disfrutando nuestra juventud, ya eso quedará para cuando estemos viejos o cualquier cosa. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes para que se acerquen desde cualquier etapa a Dios? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes para que se acerquen desde cualquier etapa a Dios? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes para que se acerquen desde cualquier etapa a Dios? Todo sacerdote tiene todo el poder y autoridad de parte de Dios para perdonar todos los pecados. ¿Listo? Pero el Papa se reserva algunos pecados para la Santa Sede, para él. Y se lo reserva para asegurarse de que se le va a dar un buen consejo, una buena orientación y para darle un escarmiento a esa persona. No es que el párroco no tenga poder, sí tiene poder. Incluso en la hora de la muerte tiene que darle la absolución, aunque esté reservado. Si usted tiene pecado reservado a la Santa Sede y se está muriendo, el Padre tiene que darle la absolución. Se llama pecado reservados. No quiere decir que el Papa sea el único que tenga el poder de perdonar los pecados, ¿no? El Dios que me perdona también es el ministro. Pero el Papa como jefe de la iglesia dice, a ver, los obispos y los serotes, estos pecados no les den la absolución, me los mandan a mí para yo jalar en las orejas. Se los reserva. Es una cosa distinta. En el año de la misericordia, el Papa, los pecados del aborto, estaba reservado, no a la Santa Sede, sino a los obispos. Y el Papa dijo, por el año de la misericordia, vamos a permitir que todos los sacerdotes den la absolución a las mujeres que abortan. Ya no queda reservado a los obispos. Antes estaba reservado únicamente para el obispo. Me cacta. Pero no quiere decir que sea el obispo el único que podía perdonar los pecados. Lo podía perdonar un sacerdote, pero el obispo le decía, cuando llegue un caso de esto, me lo manda a mí. Me cacto. Y todavía, en el año de la misericordia, el Papa dio autorización de perdonar los pecados reservados a los obispos, a todos los sacerdotes. Pero los pecados reservados a la Santa Sede, no. Los pecados reservados a la Santa Sede solamente le dio autorización, o nos dio autorización, a mil trescientos sacerdotes, misioneros de la misericordia. Y yo soy de la misericordia, y nos dio la autorización de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. ¿Cuáles son los pecados? Algunos, porque a mí se me olvidaron ya todos. Pero, ¿cuáles son los pecados reservados a la Santa Sede? De laicos, por ejemplo. Este hombre se hace pasar por cura, no es sacerdote, y viene a su parroquia a confesar. Se pone en la sotana y le dice, creerá la gente, que él es sacerdote y se sienta a confesar. Ese pecado le queda reservado a la Santa Sede. El párroco no le puede dar la absolución, el obispo tampoco. No porque no tenga poder, sino que el papa dice, no, me lo manden a mí. Porque eso es muy delicado. Si él no confiesa, pero viene y celebra misa, y dice, yo voy a celebrar la misa porque yo soy cura, y se viste de cura y hace engañar a la gente, y dice, celebra misa de sanación. Eso es un pecado. Y queda reservado a la Santa Sede de los laicos. Usted es laica y usted agarra una hostia y se la vende a un brujo, a un santero, un obalado, para que hagan lo que llaman misa negra, ellos. Ese pecado no lo debe perdonar el párroco, ni el obispo. Tiene que ser el papa. Porque es la profanación de la Eucaristía. Usted robó un sagrario y agarró las hostias y las profanó. Ese pecado no lo debe. Sí lo puede, no lo debe. Al solver un sacerdote ni el obispo, tiene que darle la Santa Sede. Todos los pecados que estén referentes a la Eucaristía, profanación, profanación a la Eucaristía, queda reservado en la Santa Sede. Y los otros pecados ya son respecto al que intente matar al papa, o que le mate al papa, también. Y de los sacerdotes, el sacerdote que conquiste a una mujer en el confesionario. Ese pecado es reservado a la Santa Sede. El sacerdote, si usted va y se confiesa con un sacerdote, y el sacerdote le hace quedar mal a usted de su pecado. Petronila me dijo esto, y usted se lo dijo en mi confesionario, él queda descomulgado y tiene que, ese pecado es reservado a la Santa Sede. Si el sacerdote se organizó con usted para robarle la vaca al vecino, y le robaron la vaca al vecino, y usted viene y se confiesa con el sacerdote, y él le da la solución, ese pecado es reservado a la Santa Sede. Ningún sacerdote le debe dar la solución, ni ningún obispo. Entonces, son pecados reservados a la Santa Sede. Entonces el papa dice, bueno pues, para que los laicos vengan aquí a Roma, o para que los curas viajen desde lejos a confesar su pecado, mejor. Entonces, vamos a enviar a mil sacerdotes por el mundo, que vayan a absolver esos pecados. Y esos pecados no los debe absolver un obispo. Pero el papa ha querido que los misioneros de la misericordia vayan a perdonar esos pecados. Yo hablaba con un obispo y me dijo, a mi Dios es si usted no entra. Le dije, ¿por qué padre? ¿Por qué monseñor? Dijo, porque estoy bravo con el papa. ¿Por qué no me dio el permiso a mí de perdonar los pecados de la Santa Sede? ¿Y por qué a usted siendo un pobre cura, a usted se le dio permiso? Porque usted no me entra, mi Dios. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. A Bárbaro, ¿no? Tremendo orgullo, ¿no? Y por eso él no me dejó ir a predicar a su Dios. Entonces, ¿a mí qué culpa tengo yo que el papa me haya mandado como misionero a la misericordia? Y yo soy como el pollo peleta, pollo peleta donde no te quieran no te metas. Yo tengo trabajo y tengo dioses donde me abren las puertas en todo el mundo. Que un obispo me sale en las puertas, pregúnteme si me importa. ¿Eso también sería un pecado reservado? A mí me dan ganas de mandárselo a la Santa Sede. No, 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 no. Entonces son pecados reservados a la Santa Sede. Que por cierto, muchos obispos en Venezuela han aprovechado esa oportunidad. Y otros obispos no. Porque el único misionero de la misericordia en Venezuela y Colombia soy yo. De Colombia no fue ninguno. Y el otro que estaba en Venezuela se murió. Que es yo solo. Y son contados los obispos de Venezuela que me han llevado a su diócesis a confesar los pecados reservados a la Santa Sede que hay entre los sacerdotes y entre los laicos. Entre los laicos, hay muchos laicos que han profanado la Eucaristía. Y esos pecados reservados a la Santa Sede, ¿por qué los obispos no le han brindado esa oportunidad? Será que no creen, ¿no? Pero, ¿no están dentro de la iglesia católica? Sí, deberían creerlo. Muchos sacerdotes lo han aprovechado. De ser sacerdote que han viajado de Caracas, de otros lugares a San Cristóbal a buscarme. Han ido, incluso algunos a la Florida, a confesarse. Los pecados reservados a la Santa Sede. Laicos que lo han hecho. Y en los otros países también. Estados Unidos, muchos, y otros países, también han aprovechado. Incluso el papá, cuando nos nombró misioneros a la Misericordia, primero nos mandó a confesar en Roma. Ustedes van a confesar primero aquí en Roma, los pecados reservados a la Santa Sede. Y nos mandó a predicar de diferentes idiomas en cada basílica o en cada iglesia. Ustedes tanto van para allá, tanto van para allá. Antes de irnos a predicar y a confesar en el mundo entero. Yo, como sacerdote y como creyente y conocedor de la Palabra de Dios, veo que es divinamente inspirado por Dios. Que es una gracia divina del Espíritu Santo, que iluminó al Papa para eso. Porque el que quería buscar el perdón y no podía, tiene la oportunidad. El que no sabe o no quiere, pues es el problema de Dios. Y muchos sacerdotes lo han aprovechado. Muchos laicos también, pero otros no. ¿La otra pregunta? ¿Está correcto decir Nuestra Señora? ¿Está correcto? Pues nosotros se lo dejamos a la Santísima Virgen María para diferenciarla de la demás. Pero no es que sea pecado que usted diga, Nuestra Señora. Pero entonces tiende a confundir a otra persona que no conozca, que no sepa, haciéndole pensar que se refiere a la Virgen María. Pero no quiere decirle que sea un pecado, entonces si lo hace. Es simplemente como para distinguir la Virgen María de las otras mujeres. ¿Verdad? Porque es una persona muy especial para nosotros. Pero usted a veces le dice, Señora, a la de la esquina. ¿Verdad? Y no es pecado. Entonces, cuando decimos Nuestra Señora, es para diferenciarla a la Virgen María de las demás. Y debería reservarlo para ella. No quiere decir que sea pecado mortal decirle Nuestra Señora Santana. No, es que no confundamos a la gente. Ah, la otra. Ah, los jóvenes que dicen que no… Que la iglesia no se tiene que meter. Sí, 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 una vez me dijo, estaba, una vez estaba confesando y llegó una señora y me dijo, Padre, vengo a, no a confesarme, vengo a decirle a usted que tiene que corregirse. Usted no tiene por qué meterse con los políticos. ¿Por qué se mete con los políticos? Dejen que hagan lo que les dé la gana. Si quieren robar, que roben. Si quieren matar, que maten. Si quieren que… ¿Para qué se meten con los políticos? Usted es una persona, yo lo admiro, me encanta escucharlo, pero tengo esto contra usted y no me puedo morir con esto. Y le dice, gracias. Pero, ¿qué tal que los borrachos llegan? Entonces, usted sale de aquí, me llega un borracho, Padre, usted es calidad. Pero, ¿por qué se mete con los borrachos? No le digan nada a los borrachos. Y sale ese y llega un homosexual y me dice, Padre, usted es calidad, pero ¿para qué? Dice que los homosexuales es pecado. Y llega un asesino y dice, Padre, usted muy calidad, pero ¿para qué se mete con los asesinos? Déjenlo tranquilo. Y entonces llega un guerrillero y dice, Padre, usted es muy calidad, pero ¿para qué se mete con los guerrilleros? Y llega un adúltero y dice, Padre, usted es muy calidad, pero para qué se mete con los adúlteros y llega uno que vive un concubino y dice padre usted es muy calidad pero para qué se mete con los concubinos entonces a quien le voy a predicar la palabra de Dios si predicar la palabra de Dios y ser profeta es anunciar la salvación de Dios y denunciar el pecado o mejor denunciar el pecado y anunciar la gracia, el perdón la misericordia de Dios la iglesia no juzga ni condena la iglesia predica predica qué es lo malo y predica qué es lo bueno predica cómo salir de lo malo para recibir la misericordia de Dios y lo primero ya lo escuchamos que necesitamos para recibir el perdón de Dios es reconocernos pecadores y la iglesia quiere la salvación de los hombres entonces tiene que hacerle ver a los hombres cuál es su pecado porque hasta que usted no mire cuál es su mugre usted no se puede bañar no se puede limpiar si usted no ve qué mugre tiene en la cara los demás lo miren y dicen mira este tiene mugre en la cara lávese la cara hasta que usted no se mire en un espejo que sería el examen de conciencia por eso usted no puede ver el mugre y precisamente en la iglesia lo único que hace es que la gente se mire el mugre pero la está condenando ya va un momento la iglesia católica no condena a nadie los protestantes sí los protestantes dicen si usted toma micho usted va para el infierno maldito no tiene perdón de dios si usted murió en pecado aunque usted se haya robado un caramelo maldito para el infierno eso se llama condenar condenar es alguien que hace el papel de juez y dicta una sentencia una condena ante aquel que ha cometido una falla la iglesia no la iglesia dice ser homosexual es un pecado no está condenando está diciendo que eso le impide ganarse el cielo pero no le está diciendo si usted tiene ese problema entonces usted maldito al infierno no tiene perdón de dios no la iglesia dice si usted tiene ese problema usted puede luchar practicar la castidad apartarse del pecado confesarse y puede ser santo la iglesia no juzga ni condena ahora denuncia el pecado eso sí y lo denuncia porque dios ha mandado a denunciar el pecado dios ama al pecador pero no ama al pecado a la mujer pecadora le dijo donde están los que te condenan yo tampoco te condeno pero condición vete y no peques cuando puso el ejemplo y dijo hay más alegría en el cielo de lucas 15 7 por un pecador que se arrepiente que se arrepiente no dijo hay más alegría en el cielo por un pecador así que no se arrepienta no que se arrepiente para que se arrepienta la iglesia tiene que decir esto es malo y no lo inventa la iglesia hay que la iglesia lo inventó no la iglesia no ha inventado nada eso está escrito y si algún joven quiere saber dónde está escrito está escrito en romanos capítulo 1 versículo vamos a leerlo desde el versículo desde el versículo desde el versículo a ver leámoslo desde el versículo 20 a ver qué dice el 20 qué dice el 20 al 22 ajá el 22 ajá el 23 el 23 y el 24 el 24 romanos 1 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la con cupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y de igual modo también los hombres dejado el uso natural de la mujer se encendieron en su la civa unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la restribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños inmalidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican es palabra de Dios no solo lo hacen sino que apoyan a los que lo practican y eso es lo que estamos viendo hoy están motivando a que la gente lo siga haciendo sabiendo que eso no le agrada a Dios entonces no es invento de la iglesia es que la iglesia está diciendo Dios nos dejó su palabra para que nosotros lo creamos pero claro el mundo reniega de Dios se aparta de los mandatos de Dios y quieren ser Dios los jóvenes quieren ser Dios no les importa lo que Dios diga sino lo que ellos dicen entonces la iglesia dice ustedes verán si hacen caso o no hacen caso quien se salva el que quiera quien se condena el que quiera pero Dios es claro en su palabra y la iglesia tiene que ser fiel a su palabra listo entonces no es cuestión de la iglesia que la iglesia se condena es que la iglesia es como un micrófono expande la voz de Dios para que todos la escuchen pero no juzga pero no condena no incluso cualquier persona que tenga ese problema va a confesarse y el padre le da la absolución si está arrepentido y lo anima y lo ayuda y cuántos han superado incluso cuántos que tienen el problema están luchando como cualquier otra persona están luchando por vivir la castidad y esa lucha es buena y pueden ser santos pero nosotros estamos en la buentud y es para nosotros disfrutar de la vida así no es disfrutar de la vida no significa darle rienda suelta a todos los placeres del mundo porque eso lleva a la condenación disfrutar de la vida significa hacer lo que Dios manda y vivir en esta vida según el querer de Dios así estoy disfrutando de esta vida me gano esta vida y me gano la vida eterna me van a decir que eso es disfrutar de la vida pregúntenle a cualquier joven que tenga ese problema si es feliz no lo es no lo es pregúntele al joven que dice está ahí disfrutando la vida fumando droga a ver si es feliz pregúntele a los padres a ver si son felices con el hijo o si el hijo es feliz no lo es es apariencia de felicidad cuando no pueden estar solos tienen que tener bulla música a todo volumen para que la conciencia no lo no lo remuerde para que la conciencia no le diga mire mire está haciendo algo malo y por eso se quitan la vida por eso andan como zombies por eso andan que no tienen ilusión no saben para dónde van es un engaño de satanás pero dice no es que ese es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana porque yo soy libre no así tampoco es allá dice primera de corintio capítulo 6 versículo 17 en adelante dice que eso no es correcto y que se equivocan cuando dice yo soy libre hacer lo que me da la gana este es mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera la biblia dice otra cosa primera de corintio capítulo 6 versículo 17 que dice el 17 el que se une al señor el 19 el 19 lo leemos desde el 19 ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el cuerpo no es suyo es de Dios lo ignoráis si que lo ignoran porque habéis sido porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios el cuerpo es de Dios el espíritu es de Dios eso es invento del diablo que van a ser felices con eso no díganme ustedes si cuando están en eso le cae un sida son felices no o cualquier otra enfermedad son felices no o una muchacha que se da la prostitución y queda embarazada es feliz no un hombre es feliz cuando dejó una mujer preñada y se fue y dejó el hijo por allá tirado y abandonado siempre la conciencia le dice tiene un hijo por allá tirado es feliz no es un engaño es una mentira pero incluso esos jóvenes saben que no son felices lo saben pero hay un detalle existe el placer carnal y existe el placer espiritual y a nosotros nos enseñaron a disfrutar de los placeres carnales pero no nos enseñaron a disfrutar de los placeres espirituales los santos han experimentado lo que se llama el éxtasis y saben que es el éxtasis el mayor placer espiritual que se pueda sentir experimentar los carismáticos han logrado experimentar lo que se llama el descanso en el espíritu que no puede ser expresado con palabras pero que llena el corazón que se sienten algo divino algo inexplicable pero que a la gente no le enseñaron eso y eso es un bien que hace la renovación carimática enseñar a la gente a disfrutar de algo divino del gozo del espíritu para que sepan que hay algo más divino que los gozos de la carne pero eso no nos lo han dado nosotros y por eso necesitamos que los jóvenes tengan la experiencia de Dios y ahí está el trabajo de los grupos apostolados ahí está el trabajo de los sacerdotes también de poder brindarle a los jóvenes la palabra de Dios y la oración al punto que ellos puedan comenzar a saborear lo divino por eso se llama divino porque es algo rico sabroso divino pero que ellos no han sabido disfrutar y piensan que lo único sabroso y divino es lo carnal y es mentira no es verdad el mundo los engaña con una falsa felicidad a esos jóvenes yo les diría hagan la prueba hagan la prueba hagan un buen examen de conciencia dedíquenle un rato a la oración hagan una buena confesión vayan a la misa reciban a Dios y decía un santo pasa un día en pureza de corazón y por la noche verás a Dios tendrás una base en su corazón que no se puede comparar con nada como estos videos estos videos van a ser están grabándose no hay internet para montarlos en vivo y van a ver lo van a ver por separado el mismo consejo de ese rato los tengo que dar estamos en las elecciones pronto a la elección en Venezuela debo decirles que un cristiano no es corrupto el que vende su voto es un corrupto solo las prostitutas se venden usted tiene su capacidad de ver y de analizar que es lo bueno y que es lo malo y si usted ve que este gobierno ha hecho lo mejor y que Venezuela está en en el apogeo en lo más alto lo mejor siga votando por ese gobierno y si usted es capaz de ver que hay miseria y hambre y que mucha gente de su familia se ha ido y usted dice no estoy de acuerdo con eso pues usted tiene que hacer algo usted verá por quien vota y yo no le puedo decir por quien vote lo que si le puedo decir es que los corruptos están comprando votos y conciencia y el que venda su voto es un corrupto y eso no le agrada a Dios y están comprando los votos para destruir y dañar no podemos caer en ese juego y ni un cristiano no se queda sin votar el mismo señor dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César un cristiano que se quede en la casa sin votar no le está dando al César lo que es del César no es correcto no está haciendo lo que Dios manda todos tenemos que ejercer ese deber participar y decir yo quiero esto o yo no quiero esto en libertad pero tenemos que hacerlo vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado papá Dios te damos gracias porque nos ha permitido escuchar tu palabra gustarla creer en ella y dejarnos iluminar por tu palabra te pedimos señor que no seamos sordos a tu voz que podamos escucharla y practicarla y así darte la gloria a ti que eres Dios y vivís reina por los siglos de los siglos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén